bien en esta ocasión les voy a traer los trucos nuevos para el Nuken Nuken que apenas salió hace tres meses el nuevo aniversario World Tour solamente voy a mostrar los primeros trucos los cuales son esenciales y útiles para el uso bien abrimos el juego como pueden ver el juego al principio como se instalo bien y todo lo demás pero no se oía el juego para nada porque bueno vamos a ver porque nos vamos a Equipo y como nos vamos a DXDIAG disculpen DXDIAG y el problema de los juegos antiguos es que a partir de la versión DirectX12 no corre ningún juego medio ambiguo tenemos que estar al lado del DirectX11 en lugar del 12 o ambos aquí podemos ver los requerimientos del juego acerca de este juego mata como en 1996 únete al héroe de acción más grande del Nuken Nuken 3D los requisitos del sistema podemos ver los mínimos los y los recomendados aquí podemos hacer una observación de que soporta Windows 10 164 como podemos ver yo cuento con una tarjeta de vídeo integrada y con un procesador Core i5 cuarta generación aquí es indispensable es la versión 11 lo recomendable yo aquí tengo ya descargado lo que se ha descargado lo que es el DirectX y solamente ejecute el set DXZ obviamente se ha tardado como 3 minutos y pude correr excelente el juego abrimos el juego y empieza bien y se oye Y así yo debe estar configurado. Desde la parte arma 10, ahí yo no sé qué onda, así que desde el arma 10 que está en serio, aquí también lo vean más karma. Y así yo te quiero estar preparando. El dolor, nueva partida y colapso. No saben, holocausto, hollywood Bien, en esta parte vamos a mostrar nada mas 4 trucos Los cuales seria el primero, el modo dios Que en este caso seria DN Goose Así como suena, DN Goose DN Goose DN Goose Modo dios, si Ahora el Jeep, para tener el Jeep Pack infinito Solamente debemos de tener presionado el DNJ Nada mas, DNJ Podemos volar Ahora para ver el mapa mas completo Tenemos que irnos con Tab Tabulador Para que nos muestre el mapa Y ahi apretar DN Show Map D DN Show Map DN Show Map DN Show Map Otro muy importante Es para atravesar las paredes Que seria el modo Fantasma Para eso es, tenemos que darle DN Clip Empecemos D N C L I P Modo Fantasma D 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 Adiós.